Bueno, entonces, bienvenidas a todas y hoy vamos a escuchar la presentación de nuestra compañera Paula Salerno. Paula es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo los títulos de licenciada y profesora en letras. Actualmente realiza su postdoctorado con beca de CONICER en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad de la Universidad Nacional de San Martín. Se dedica a los estudios del discurso, especialmente las relaciones entre lengua, memoria colectiva e identidades y en su doctorado analizó los discursos sobre la guerra de Malvinas producidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner desde voces presidenciales y mediáticas. En su postdoctorado está abordando los discursos de las mujeres que participaron en la concienda, formando parte del bando argentino como enfermeras o radiolopoperadoras, y es parte de la presentación que vamos a ver hoy. Además de su actividad, que es muy activa en todos los grupos de estudios del discurso y así, ¿verdad? Jordina y creó un sitio que se llama Discursópolis, que le recomendamos muchísimo, y también queremos felicitarla porque como docente de la Universidad de Buenos Aires recientemente la nombraron en una cátedra de discurso y género que va a empezar posteriormente en la universidad y la que nos gustaría aprender mucho más. Bueno, Paula, gracias por la presentación y bueno, te dejo la palabra. Bueno, gracias Silvia, muchas gracias. Bueno, lo que quería contarles hoy es un trabajo que estoy haciendo en este momento, que es un trabajo que no está cerrado, digamos, sino que estoy pensando algunas cosas por lo cual está todo abierto a discusión y forma parte de mi proyecto postdoctoral. El trabajo específicamente que les voy a mostrar hoy se llama, se va a llamar, se está llamando, Todas ellas, todas nosotros y ellos, Género gramatical y autoidentificaciones de género en los discursos de enfermeras y aspirantes navales de la guerra de Malvinas. Esto es parte de un proyecto de dos años que estoy haciendo ahora en la UNSAM, con beca de CONICET, que es sobre las memorias e identidades en los discursos de las mujeres de Malvinas, o sea, como discursos tanto recolectados de los medios, de libros, de documentales, etcétera, como discursos que produciré yo próximamente en entrevistas a ellas. Y lo que vamos a ver ahora es algo que a mí particularmente me llama la atención, que tiene que ver con cómo ellas usan los géneros gramaticales para referirse a sí mismas. Yo hubiera esperado que usaran el femenino, y bueno, mis propios prejuicios resulta que no. Entonces primero les contextualizo un poco quiénes son ellas y de qué hablamos cuando hablamos de la guerra de Malvinas, en este caso en particular. La guerra de Malvinas ocurrió en 1982, duró un mes y medio, entre el 2 de abril y el 14 de junio, y fue entre Argentina y Gran Bretaña. Estas son las islas, como ven ahí en el circulito amarillo, se ve la ubicación de las islas en relación con Argentina, y en la guerra las fuerzas armadas desplegaron sus tres fuerzas, digamos, tanto en las Islas Malvinas como en algunos otros puntos operativos estratégicos, por ejemplo, en el continente. Había soldados que estaban en el continente, en el sur particularmente. Y entre ellos había mujeres, lo cual no supimos hasta 30 años después, porque estas mujeres les prohibieron hablar de sus experiencias en la guerra. Estuvieron silenciadas, y recién a partir de 2010 en adelante, ahora les voy a mostrar bien cuándo, empezaron a hablar. Entonces, las fuerzas armadas en Argentina son tres, digamos, ejército, fuerza aérea y armada. Había mujeres en estos tres grupos, y las mujeres ahí cumplían diferentes roles. Eran enfermeras, la mayoría, había aspirantes navales, las aspirantes navales eran estudiantes de enfermería dentro de las fuerzas armadas, las que vamos a ver acá estaban en la Armada específicamente, en la Escuela de Sanidad de la Armada. Había instrumentadoras quirúrgicas, y también había radiooperadoras y radiotelegrafistas. Distribuidas en estas tres fuerzas. Y eran muy distintas las situaciones de ellas, porque, por ejemplo, había algunas que eran militares, que eran mujeres militares y enfermeras profesionales, y había otras que eran estudiantes menores de edad, 15, 16 años, que hacían el curso de instrucción. Y lo que ocurre es que, bueno, esta foto es una foto que pertenece a una película que se llama Nosotras también estuvimos, que se estrenó este año, para que vean cuánta es la visibilidad que habrán empezado a adquirir ellas ahora. Es una película documentada sobre tres enfermeras profesionales que estuvieron en la Fuerza Aérea durante la guerra. Y ellas vuelven a Comodoro Rivadavia, que es una ciudad en el sur de Argentina, en el continente, donde trabajaron durante la guerra atendiendo heridos en un hospital reubicable, hospital de la Fuerza. Bueno, entonces, es un ejemplo. Esta película está gratis online. Básicamente, desde la guerra ocurrió la guerra acá, hubo una política de desmalivinización en Argentina, es decir, con la idea de que si se hablaba de la guerra iban a volver los militares al poder, porque, bueno, esto fue durante la dictadura, de 1976 a 1983 fue la última dictadura militar, y hubo muchas lecturas sobre la guerra, por ejemplo, que la impulsaron los militares para perpetrarse en el poder. Esto significó que después, entonces, la guerra fue entendida como una causa de la dictadura y no como una causa por la soberanía nacional, y esto generó muchas polémicas, por ejemplo, cómo nombrar a los combatientes, si eran víctimas de la dictadura, si eran héroes nacionales, o sea, había muchas polémicas. Bueno, lo que ocurrió al principio fue que se decidió olvidar la guerra, no se hablaba del tema, porque se la relacionaba con la dictadura, cuando retornó la democracia, además de que Argentina perdió la guerra. Bueno, igual esto después, si quieren, lo ampliamos. Entonces, lo que ocurre es que, en 2010, más o menos, las mujeres de la Fuerza Aérea, que están estas tres, entre otras, las tres que están en esta película, y un grupo más, eran 14, se reunieron para hablar de la guerra, y empezaron a movilizarse. En 2014 se publica un libro, que lo publica una historiadora, donde ella habla de diferentes mujeres en la guerra, que hablaba de mujeres argentinas, mujeres británicas, madres, isleñas, no necesariamente de mujeres que estuvieron en las Fuerzas Armadas participando de la guerra, ¿no? Toda aquella mujer que se vio involucrada de alguna forma u otra, y esto hace que se empiecen a ver un poco más en los medios las mujeres estas, y se empiece a saber que existieron, digamos. En este contexto, el año siguiente es que surge la entrevista que yo les mandé, les mandamos el link, que ahora les voy a contar de qué va, que es el estudio del caso de esto que les voy a presentar, que ocurrió en 2015. Bueno, en 2016 se empiezan a unir, a reunir las aspirantes navales, es otro grupo de chicas que estudiaban, que no eran de la Fuerza Aérea, no eran militares, sino que eran aspirantes a. Bien. Sí. Muy fuerte. Recién en 2016, fíjense todo el tiempo que pasó, ellas se reúnen y empiezan a hablar entre ellas y hacerse oír también. Entonces las empiezan a llamar de la radio, de la tele, de los diarios, pero lo que a mí me llamó la atención es que cuando las llamaban o cuando ellas podían hablar, bueno, alrededor de las fechas de conmemoración, es decir, el 2 de abril. El 2 de abril en la Argentina es el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se transformó en un feriado inamovible en 2006. Entonces, bueno, en este contexto, en el año 2017, una de las mujeres de acá, las de la Fuerza Aérea, escribe un libro con el objetivo que se enseñe en las escuelas lo que ellas vivieron. Es decir, ellas están haciendo un mecanismo de memorias, de elaboración de la memoria sobre Malvinas, pero además de sus propias memorias, en tanto estuvieron silenciadas durante mucho tiempo y hoy en día, la otra vez hablaba en un evento con una de ellas, hay cosas que no se acuerdan de lo que vivió. Por ejemplo, hay una que no se acuerda del momento que terminó la guerra cuando llegó a su casa. O sea, de repente, estaba en su casa. No se acuerda cómo llegó, cómo, digamos, hay un montón de cosas que ellas están elaborando en este momento. Bueno, entonces, en este contexto, mi investigación trata algunas preguntas, primero, cómo se presentan ellas, estas mujeres, a sí mismas, cuando narran sus propias vivencias de la guerra. Esta es una pregunta que yo me había hecho pensando que era un grupo completamente homogéneo, que eran las mujeres de Malvinas, después me di cuenta que no, por eso que digo, que había diferentes fuerzas, con diferentes roles, diferentes edades. Entonces, bueno, una pregunta es esta, cómo se presentan a sí mismas. Y la otra pregunta es, qué relación hay entre esas formas de presentarse a sí mismas y la necesidad de legitimar sus propias experiencias. Porque el punto es que cuando ellas empiezan a hablar, lo hacen tratando de que haya una reparación histórica hacia el olvido que sufrieron, y hacia el hecho de que no son reconocidas como veteranas de guerra, por ejemplo. Los veteranos de guerra, no todos, reciben pensión por ser veteranos de guerra, ellas no recibieron ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de apoyo psicológico, ningún tipo de ayuda, entonces, la cuestión es, lo que yo, otra cosa que vi es que cada una de ellas, si bien recibieron algún tipo de reconocimiento, en algunos casos, estos reconocimientos son desiguales, recibieron distintos tipos de premios, más unas que otras, algunas no recibieron ningún tipo de premio, algunas las tratan de mentirosas, es decir, hay reconocimientos completamente desiguales, que tienen que ver con haber sido militares o no, haber sido aspirantes o no, pertenecer a la fuerza hoy en día o no pertenecer, y con un montón de cuestiones. Entonces, yo pienso esto, como que estas diferencias en el reconocimiento inciden en la forma en la que ellas se presentan a sí mismas, porque se presentan también con el fin de lograr una especie de, sí, una legitimidad sobre sus propias vivencias. Yo había preguntado en el chat si hay alguna vinculación con los TOAS, que también están pidiendo reconocimiento. Es así. Más o menos, es así. Los veteranos de Malvinas lo que tienen es lo siguiente, hay personas que estuvieron, los que son reconocidos como veteranos son los que durante la guerra estuvieron en el TOAS y en el TOAS, que es el territorio delimitado geográficamente por su cercanía a las islas. Teatro de operaciones se llama, el TO es Teatro de operaciones, AS es del Atlántico Sur y M es de Malvinas. Entonces, si estuvieron en el Teatro de operaciones del Atlántico Sur o en el Teatro de operaciones Malvinas, son considerados veteranos por ley y reciben pensión y reconocimiento. Ahora, los veteranos que estuvieron en el continente que también estuvieron cumpliendo funciones de logística, por ejemplo, la gente del apostadero Naval, Malvinas, o diferentes combatientes que estuvieron en el continente, tienen una lucha de años porque se los reconozca como combatientes, porque estaban en la fuerza y estaban cumpliendo operaciones que eran necesarias para el desarrollo del bando argentino durante la guerra. Lo que pasa con las mujeres es que no estuvieron en las islas estuvieron en el continente, entonces ahí hay un conflicto en común. Hay una que sí pisó las islas en un operativo de evacuación aeromédica, con un avión fueron, levantaron un herido y ella tuvo que pisar el terreno de las islas Malvinas, entonces a ella la reconocieron, de todos modos también ella cuenta que le hicieron un homenaje y escribieron mal su nombre, entonces bueno, la pregunta es hasta qué punto existe este reconocimiento, pero bueno, sí, tiene que haber, la respuesta es que tiene que haber. No, mi pregunta es si habían hecho causa común o por ahí todavía, no. No, no, no. No. Entonces bueno, para ver esto, lo que decidí es trabajar con una entrevista en particular que la tomo como estudio de caso. es una entrevista que fue publicada 1 de abril, casualmente uno de los días estos de conmemoración que les decía, con el nombre La Conmevedora Historia de las Mujeres Invisibles de Malvinas. Mujeres Invisibles es el nombre del libro de la historiadora que habló de ellas por primera vez. Y en esta entrevista a mí lo que me llamó la atención, por qué la tomé, digamos, es que es la primera y creo que la única entrevista en la que participan mujeres que están en diferentes situaciones. Hay tres mujeres que eran durante la guerra aspirantes navales de la Escuela de Sanidad de la Armada, que eran menores de edad y que fueron por obligación a la guerra. Y había dos mujeres que eran de la Fuerza Aérea. Estas dos mujeres que eran de la Fuerza Aérea eran Cabo I y Cabo Principal. tenían esos rangos. Para que se den una idea está el conscripto que es el rango más bajo, después están las aspirantes y después sigue, más arriba están las Cabos y los Cabos y después dentro de los Cabos Cabo I es una jerarquía y Cabo Principal es mayor. Entonces la diferencia de jerarquía es distinta y estas mujeres eran mayores de edad y eran enfermeras profesionales que pertenecían a la Fuerza. Entonces, en este contexto es donde ellas hablan públicamente y se da una interacción o una negociación de las identidades de cada grupo y de cada persona y de cada hablante en particular. Las que estaban ahí eran Patricia Lorenzini, Nancy Stancato, Alejandra Rossini que eran las aspirantes navales y Alicia Reynoso y Estela Morales que son las de la Fuerza Aérea. Dos de las cuales protagonizan la película que les conté hace un rato. Y trabajé sobre una transcripción simple, trabajo con material verbal. En cuanto a metodologías, hago una metodología cualitativa como una práctica interpretativa, voy revelando indicios en el discurso que me sirven para ver cuáles son los posicionamientos de estas mujeres y como marco teóricos tomo la idea de voz que les conté ah no, sí, les mostré en el texto que les mandé en la bibliografía que les había recomendado que es una noción que a mí me parece interesante primero por la idea de discurso como emergente interaccional esta idea de que en realidad disponemos de recursos discursivos que emergen en la interacción o en el discurso entendido de manera dialógica digamos y segundo la idea de voz como por un lado la voz social es un discurso socialmente reconocible y por otro lado en sentido más individual como un conjunto de regularidades que lo que dice Bonin es que indexicalizan una biografía es decir a mí lo que me interesa es ver como estas voces individuales de ellas interactúan con voces sociales en torno a la guerra porque justamente ellas vienen a romper con un discurso dominante sobre Malvinas que justamente el discurso dominante sobre Malvinas es lo que yo había estudiado en mi doctorado como contosiliante entonces acá se puede ver ese juego y tomo también la idea de narrativa de Isol la Carranza una idea que hace foco en la dimensión argumentativa de las narrativas ella propone que en las narrativas se pueden construir tesis lo que se llama tesis de relato que básicamente sostener una posición argumentativa a partir de diferentes elementos de la narración como por ejemplo los personajes las acciones los procesos bueno etcétera y me parecía que era fundamental para trabajar esto como antecedente el texto que leímos de Bengochea ¿Por qué me parece importante este antecedente? Primero porque ella trabaja con géneros con el uso novedoso de géneros gramaticales por parte de hablantes que no están o sea que son generizadas tradicionalmente es decir me pareció a mí que la mayoría de muchos estudios que trabajan con los usos novedosos de los géneros gramaticales son de hablantes que bueno queer por ejemplo entonces me parecía interesante ver algo que yo veo en los discursos de estas mujeres que siendo mujeres que se identifican en el marco cis heteronormativo combinan géneros gramaticales masculinos y femeninos de diferentes maneras como que apelan a esa creatividad entonces me pregunté en un primer momento sí ahora les comparto el texto de Carranza es un libro muy lindo entonces en un primer momento me pregunté si ¿Querés lo subo el Slack ahora? porque me lo pasaste ah sí dale genial Lu gracias entonces lo que me preguntaba era si estas categorías que ella usa para de cuerpos hablados y cuerpos hablantes pueden ser operativas para otras formas novedosas del uso del sistema binario de género gramatical es decir ella toma por ejemplo particularmente a mí me interesaba el masculino profesional que ella usa en el caso de las mujeres de Malvinas no es que hay masculino profesional en este texto que vamos a ver sino que hay otras formas que se vinculan con la memoria básicamente o sea a mí me parece que acá el uso novedoso tiene que ver con cómo ellas construyen sus memorias y cómo eligen o cómo optan por determinadas combinaciones de géneros gramaticales para narrar sus vivencias bélicas y para incidir en la memoria colectiva sobre Malvinas entonces bueno después voy a volver sobre esta idea de cuerpos hablados cuerpos hablantes y finalmente me parece que es útil para este contexto para este discurso o no entonces bueno mis hipótesis respecto a este texto en particular son primero que el reconocimiento institucional que les otorgaron a ellas de manera desigual porque a ver las mujeres de la fuerza aérea que son militares tuvieron muchos más reconocimientos que las estudiantes que las aspirantes navales es decir para empezar la fuerza las reconoce la institución militar las reconoce a las mujeres de la fuerza aérea en cambio a las aspirantes navales no solo no las reconocen sino que les dieron la baja forzosa y que hoy en día niegan que ellas hayan estado ahí entonces esta desigual situación de reconocimiento desde mi punto de vista incide en cómo ellas se presentan y en estos mecanismos de autoidentificación la segunda cuestión es que los géneros gramaticales forman parte de este proceso de identificación de estas mujeres atravesadas por bueno sus memorias ¿no? sobre Malvinas y la tercera es que los géneros gramaticales exponen y acá está lo que a mí me parece que es lo que me está generando más conflictos que exponen un diálogo entre las voces individuales ¿no? de estas mujeres y dos voces sociales específicas y acá yo postulo que hay dos voces sociales que son la voz de lo bélico militar y la voz de la femineidad entonces los géneros gramaticales son huellas de estos diálogos estas tensiones entre estas voces ¿cómo caractericé yo la voz de lo bélico militar o como la sí ¿qué rasgos encontré? en esta voz hay una asociación entre la guerra y la masculinidad sí heteronormativa sí o la guerra como espacio tradicionalmente masculino hay una referencia explícita a institución militar hay un discurso patriótico que tiene que ver con la aceptación de la guerra de Malvinas como algo bueno y la evocación de valores asociados al orgullo al honor por haber estado en la guerra y por último el léxico asociado a la guerra que bueno no sé si están los ejemplos que traje para hoy pero está y la voz social de la feminidad también sí heteronormativa se vincula con primero la presencia de la mujer en singular de este objeto después la exaltación de la figura de la madre la valoración por las tareas del cuidado y la evocación de valores vinculados al afecto no al orgullo de la patria sino al afecto bueno entonces acá hay un fragmento puse en gris la pregunta del periodista que en este caso es sobre si estaban preparadas para ir a la guerra para trabajar en la guerra a lo cual una de las aspirantes navales que en su momento era menor de edad que ahora ya no vive dice bueno el hospital naval de Puerto Belgrano se condicionó como para recibir a los heridos de guerra y se configuró el buque hospital Bahía Paraíso donde estaban las cabos arriba del buque permanecían ahí permanecían ahí arriba se quedaban a dormir todo y nosotras las aspirantes íbamos y ayudábamos a llevar las cajas de insumos a con se traba a llevar las cajas de insumos vendas medicamentos todo para el buque entonces acá está primero esta diferencia primero que las cabos es un caso del masculino profesional que ya vimos y acá hay una cosa que yo tenía una lectura sesgada que pensaba que novedoso que usen las cabos y en realidad lo novedoso hubiera sido que dijeran las cabas pero bueno yo leí con mi filtro pero bueno acá hay un caso de masculino profesional ¿qué tiene que ver con esto que decía Bengochea de los ámbitos de poder económico-militar donde las profesiones están masculinizadas? pero acá lo que me parece es que el masculino profesional contrasta con nosotros las aspirantes y busca no hacer algo como lo que mencionaba Bengochea de que es un cuerpo hablado por ese masculino sino que en realidad están atribuyéndoselo Patricia Lorenzini se lo atribuye a un otras al grupo de otras otras mujeres y marca una diferencia jerárquica con ese nosotras sobre todo porque nosotras está duplicando la referencia podría decir tranquilamente las aspirantes íbamos y ese nosotras como que exalta o acentúa esa diferencia entre el ellas y el nosotras básicamente me parece que estas relaciones de poder que se marcan acá se muestran o sí muestran un uso recurrente que es el femenino vinculado con una situación de injusticia de desventaja etcétera ¿por qué? por varias cosas porque estos géneros están acompañados por otros recursos como por ejemplo las cabos están estáticas ¿no? y arriba se quedan duermen mientras que en cambio las aspirantes son sujetos de verbos de movimiento no verbos de íctico si íbamos ir y llevar y además están lejos del buque es decir lo que yo pienso a partir de esto por algo que es recurrente es que esta distribución de géneros gramáticos es ubical yo en un lugar de víctima ¿sí? pero también en un agente de reclamo porque está marcando justamente la situación de injusticia que se da porque las cabos que son las que tienen el rango superior el rango militar no hacen mientras que las que están en un gran rango inferior son las que realmente trabajan para el buque además ¿no? para la guerra y lo de ayudar ¿no? ¿no te llama la atención el verbo ayudar como en el sentido de no sé ayudás a alguien que está haciendo una actividad que está tomando el liderazgo en una actividad y vos ayudás sí 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 en este caso a los varones que son los que armaban el hospital ¿no? a mí lo que me llamó la atención del verbo eso se puede relacionar con lo de la feminidad lo de ayudar de últimas ¿no? ahora lo vemos en el próximo ejemplo en el otro ejemplo pero lo que me llamó la atención de los verbos es el pasaje del pretérito perfecto al pretérito imperfecto ¿no? pensando en la idea de narrativas de Carranza porque ella lo que propone es que cuando pasás de un verbo a otro el pretérito imperfecto muestra una duración como un estado de cosas dado en ese pasado entonces no se somete a discusión entonces en ese sentido el verbo el tiempo verbal funciona como argumentativo está argumentando que el estado de cosas era el de esta desigualdad ¿no? de manera constante ahora en este ejemplo por ejemplo acá está otra mujer aspirante naval que es Nancy Stancato y acá sí dejé en color la pregunta del periodista porque me pareció relevante él dice había enfermeras ya profesionales y ustedes aspirantes o sea ella marca la diferencia entre los dos grupos ¿y cómo fue para ustedes? porque fue impactante para las enfermeras profesionales y ustedes estaban en el desarrollo de su carrera y ahí responde Nancy Stancato que es una aspirante naval bueno nosotros despertamos el 2 de abril con la alegría de haber recuperado de las Malvinas y al atardecer recibimos a Giacchino y dos heridos más el cuerpo de vida el cuerpo sin vida del capitán Giacchino sí y ya desde ahí o sea desde el 2 de abril hasta mucho después del 14 de junio cuando termina el conflicto bélico nosotros seguimos atendiendo pacientes porque los pacientes por más que termine la guerra siguen siendo heridos de guerra los veteranos seguían necesitando un tratamiento o sea que se extendió y el último paciente se fue el 22 de diciembre y Daniel Paredes que tenemos contacto con él entonces acá sí me pareció que era muy evidente como él hablaba de las aspirantes y ella le responde en masculino nosotros después vuelve a decir nosotros en una situación que dura hasta el final tenemos contacto con él y hay algo que es importante primero que las enfermeras ya habían empezado a hablar en esa entrevista y hablaban en nosotros y segundo la relación entre este nosotros y la alegría de haber recuperado y las malvinas bueno porque un momento antes una de las enfermeras profesionales había dicho esto que está acá Alicia de Reynoso había dicho desde el momento que fuimos convocadas lo que más nos recuerda el alto honor que teníamos de estar pasando por ese momento que en nuestra profesión como enfermeras estábamos sirviendo a la patria en un momento tan especial entonces la alegría de haber recuperado a Malvinas remite a dos discursos por un lado esto que vimos recién que es la posición del discurso militar el discurso patriótico de lo militar y por otro lado el discurso mediático durante la guerra que acá en Argentina lo que ocurrió es que los medios transmitían una idea de Argentina muy triunfalista que estaba ganando la guerra lo cual después se demostró que era mentira y se exaltaba toda esta idea del valor y del orgullo patriótico en ese momento entonces nosotros en este caso asociado con esta alegría remite a esa posición de orgullo nacional y a mí lo que me parece es que en este caso aparece justamente la voz de lo bélico militar que Nancy le retoma pienso en la idea de Bonin de que las voces sociales pueden ser apropiadas para legitimar una propia posición y pienso que Nancy le retoma por eso no conscientemente o no sé pero el punto es que con eso ella está legitimando su propia vivencia enmarcada en el orgullo patriótico en un contexto en el que están buscando un reconocimiento institucional por parte de en la institución militar ¿no? Ahora ella después de decir la alegría de haber recuperado dice y al atardecer recibimos a Giacchino y a dos heridos más entonces esto contrasta con bueno el amanecer ¿no? despertar con alegría y al atardecer de recibir a los a los heridos y me parece que acá el punto de recibir a Giacchino que fue el primer muerto en la guerra lo que hace es mostrar un punto de inflexión en la vivencia de Nancy y mostrar justamente la discordancia entre la voz social y la voz individual de Nancy que es justamente la de vivir la guerra queriendo enmarcar sus recuerdos su narración en la memoria colectiva de Malvinas en la memoria que ya está instaurada ¿no? entonces este contraste es el que en algún punto marca esa ambivalencia entre no estar reconocida y necesitar de ese discurso para pedir el reconocimiento y por otro lado mostrar que su vivencia no coincide o decide de esa de esa voz de lo bélico militar digamos ¿no? de alguna forma este contraste es lo que le permite a ella presentarse por un lado como aspirante naval de enfermería y por otro lado tener un rol o una vivencia legítima para pedir un reconocimiento y acá hay un momento en el que el periodista les pregunta si tuvieron reconocimiento ¿no? ¿han tenido reconocimiento? pensión asistencia Nancy dice nosotros nosotros tenemos el reconocimiento de los veteranos y de familiares de caídos o sea los héroes caídos en Malvinas y post Malvinas eso nos llena el alma y nada más dice el periodista lo que queremos es que la Armada nos reconozca esto es lo que decía recién lo que queremos es que la Armada nos reconozca o sea diga estas mujeres pertenecieron a la Armada porque tenemos certificados nunca nadie se les acercó para decirles aunque sea gracias no no este no lo dice Patricia Lorenzini que es la otra aspirante naval y Nancy interviene los veteranos y los familiares los veteranos ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? acá está de vuelta la cuestión del empieza a aparecer la idea del afecto obviamente de las estructuras institucionales nadie si el Congreso nos reconoció la labor el Congreso la labor pero la Armada no como está institucionalmente no no esta respuesta la hacen dos aspirantes los aspirantes navales en paralelo bueno acá ahora vamos a lo otro ¿esto por qué? lo importante para mí de esta respuesta es por un lado esto de que la Armada les dio la baja forzosa a ellas entonces ella está diciendo queremos que la Armada nos reconozca y ahí es cuando me parece que se ve o se entiende la ambivalencia entre aceptar el reconocimiento de los combatientes que es un reconocimiento afectivo y por otro lado pedir o decir que no es suficiente digamos pedir el aval institucional y esto se ve en las marcas de género justamente porque la falta de reconocimiento se expresa en femenino ¿no? cuando dicen queremos que diga esta mujer nos reconozca entonces se vuelve a repetir ese contraste que estaba antes cuando vimos el ejemplo el primer ejemplo que es que la mujer en lugar de sometimiento nosotras las aspirantes aparecían en femenino mientras que o el otro ¿no? los veteranos o el el nosotros ¿no? el nosotras con reconocimiento es un nosotros que aparece acá arriba ¿no? el nosotros tenemos el reconocimiento entonces se ve este contraste entre lo femenino entre el género gramatical femenino y el género gramatical masculino que se vincula con tener o no tener reconocimiento básicamente ¿no? y me parece importante el uso de esta tercera persona para hablar de estas mujeres desde la voz de la armada ¿no? es decir presenta a las aspirantes desde el punto de vista de quienes las deberían reconocer y ahí es cuando el femenino permite asociarse con un reconocimiento institucional ¿no? con una posición que no es la de la posición de sometimiento entonces acá lo que hace Nancy es trastocar las relaciones jerárquicas primero porque ella asume la voz de la armada la voz institucional cuando usa este discurso de otra persona digamos un discurso referido y a la vez porque se define como mujer de la armada es decir se define como mujer en un ámbito masculino que justamente es lo que a ella le impidió el reconocimiento y por otro lado a esa misma pregunta este diálogo que está acá sigue así el periodista le pregunta a las enfermeras profesionales ¿no? a la de la fuerza aérea bueno nosotros estamos reconocidas por el congreso con medalla y diploma como los veteranos y también por la fuerza pero por el famoso decreto 509 quedamos afuera de toda pensión y si estamos reconocidas por los soldados que nos hemos encontrado a través de las redes sociales y que día a día nos están dando las gracias y que día a día nos llaman porque todas ellas todas nosotros y ellos hablamos un mismo idioma entonces por ahí cuando uno necesita contención empiezan a llamar las enfermeras que en aquella época los contuvieron y los seguimos conteniendo entonces bueno primero esta idea de que ella resalta la diferencia con las otras mujeres que están en la misma entrevista televisiva y dice que sí son reconocidas que ellas son reconocidas e incluso se compara con los varones con los veteranos esto tiene que ver ya desde la posición de la que habla de la institución militar porque ellas eran enfermeras de de la fuerza en ese momento ahora me parece que que algo que es importante que es que la falta de reconocimiento económico ella se la atribuye a un decreto no a una institución ni a una persona ni a alguien identificable sino a un decreto el decreto 509 digamos y usa la opción femenina para remitir a los aspirantes navales con los que se diferencia es decir vuelve a retomar este mismo uso que hacían las aspirantes para hablar del femenino usa el masculino para los combatientes para los varones digamos y usa esta forma nosotros estamos reconocidas y él todas nosotros para hablar de sí misma y acá lo que se une en esta expresión de todas nosotros para mí es por un lado el femenino de las enfermeras que son las enfermeras de la fuerza que en otro momento de la entrevista si la vieron ven que Alicia dice las primeras enfermeras militares de la Argentina entonces acá está un femenino que no es cualquier femenino eso por un lado y por otro lado el hecho de ser mujeres en una institución masculina militar y de luchar por ser reconocidas como veteranas porque estas mujeres a diferencia de las aspirantes piden que se las llame veteranas de guerra entonces acá la condición de veteranía de guerra y la condición de enfermeras se unen en esta frase todas nosotros y permiten por un lado resaltar la experiencia digamos singular de ellas y por otro lado la legítima pertenencia a la guerra desde lo militar entonces se ven acá las dos voces sociales que yo decía al principio la voz bélica militar y la voz de la feminidad y lo de la voz de la feminidad me parece que es importante ver primero como Nesor Castro introduce esta entrevista habla de los 33 años de la guerra de Alicia Panero y dice que introduce la guerra y dice y un rol lo tuvo la mujer y nos habíamos olvidado de ellos yo quería yo quería decir que me parece muy fuerte bueno te quería preguntar si estaré como en la línea de lo que has encontrado en su trabajo como este tema de los roles de género y ahora que vamos a hablar de la feminidad como el reconocimiento del cuido en el ámbito privado de las familias y los hombres combatientes frente al reconocimiento público que es el institucional el estatal y todo y me parece también muy fuerte porque esta parte del reconocimiento y del cuido está hasta el presente como eso de los seguimos conteniendo me parece súper fuerte como de alguna manera implica que esta guerra sigue verdad para ella y si Ernesto absolutamente que cuido significa cuidado en Costa Rica porque ya sabe que hablo del cuido mira lo que ocurre con sus familias es muy heterogéneo porque en algunos casos por ejemplo una de ellas cuenta que no le contó a su familia hasta ahora hasta hace un par de años ella estaba casada con hijos todo y hace un par de años le contó a su marido que ella había estado en Malvinas no sé cómo lo toman en la familia pero sí por ejemplo en la película que les comentaba bueno primero que las aspirantes nadales no tienen reconocimiento reconocimiento de algunos veteranos pero no de todos y lo mismo pasa las enfermeras profesionales me dicen que internet es inestable me escuchan dicen que hay una escena en la cual hay un acto con veteranos con gente de la fuerza aérea y se nota que los veteranos no les creen va uno y le dice pero ustedes eran personal de cuadro en esa época y una lo provoca y se vamos a brindar con los camaradas y ellas tienen que explicarle como es un documental digo si está bueno para ver eso porque ellas les tienen que explicar quiénes son ellas en qué formación estaban bajo qué órdenes en qué lugar estuvieron cuándo ingresaron a la fuerza a la sí a la fuerza aérea es decir entiendo que algunos los que las reconocen las reconocen como enfermeras que los cuidaron justamente desde ese lugar no como veteranas ni como pares en términos de combatiente de Malvinas y de hecho cuando ellas definen su sí su designación de veteranas ellas dicen bueno veterana no es solamente luchar veterana es asistir en una guerra es estar en una guerra participar de diferentes formas no sé si respondo a la pregunta sí de la vida los otros que hacían masculino como que ellas son reconocidas por esos otros pero en la privacidad prácticamente claro y esto es un poco la pregunta también de Lugo al principio o sea no unieron fuerzas no unieron fuerzas los soldados continentales con las mujeres que estaban atendiendo soldados en el mismo lugar bueno y acá bueno esta idea de la mujer es retomada entonces acá hay otra de las aspirantes el periodista les pregunta si tenían preparación si estaban preparadas para ir a la guerra ¿no? y Alejandra dice sí nosotros estábamos estudiando por eso dice el periodista recién habíamos empezado entramos nosotros en febrero el 8 de febrero entramos a la marina nos incorporamos y ahí nos fueron preparando en ese momento no estábamos preparadas nosotras éramos muy chicas y yo tenía 16 años en ese tiempo como mis compañeras también había otras más chicas que yo y lo poco que sabíamos lo poco lo mucho lo brindamos ahí lo que más hicimos nosotros fue de corazón lo que brindamos de lo que sabíamos y lo humano que hicimos eso es lo que me recuerdo yo y que lo que brindé a lo poco o mucho que hice lo hice de corazón me prepararon en lo militar entonces acá me parece que hay algo bueno varias cosas primero que se empieza a lo que yo veo a conformar una idea como una figura modélica de la mujer que hace las cosas de corazón esto que decía antes vinculado con el afecto y lo que me llamó la atención al principio es el pronombre masculino nosotros que termina estando asociado al rol femenino de la contención al rol típicamente femenino asociado con la contención o con el cuidado que decías vos y ya recién entonces se empieza a gestar acá ya una diferencia entre contener y saber entre las tareas del afecto y las tareas del conocimiento de quien podía ser una enfermera y esta contención compensa la falta de preparación pero lo hace de una manera particular acá antes de explicar esto quiero contestarlo con la respuesta que da una de las enfermeras profesionales a esta misma pregunta ella dice sí yo soy instrumentadora también así que mi mi función estaba ahí y realmente nosotros veníamos preparadas como profesionales recién recibidas 23, 24, 25 en las edades promedio y como decía la señora acá está retomando a Alejandra la aspirante naval recién creo que en ese momento que empezaron a llegar los heridos lo que prevaleció en nosotros fue ese instinto maternal que tiene toda mujer al brindarle aquel que venía del horror de la guerra el afecto el cariño el estás acá estás vivo ellos nos daban los papelitos con los teléfonos para que podamos llamar a su familia y decirle está vivo está en tal o con el hospital aparte de esa función que nosotros para la cual nos habíamos preparado yo siempre digo que nos prepararon para curar las heridas del cuerpo pero no nos habían dicho cómo se curaban las heridas del alma y ahí la mujer hizo un papel preponderante creo yo entonces acá primero la feminidad es una feminidad universal es decir aparece el rol de toda mujer incluso si usa el masculino nosotros para hablar del instinto maternal eso es llamativo entonces acá lo que me parece es que hay un intento argumentado de sostener una tesis del relato la tesis del relato de que la participación de estas mujeres es legítima y esto se hace se argumenta a partir de la atribución de esta función de maternar a las mujeres madres potenciales reales o lo que fuera en este caso potenciales entonces ¿por qué digo esto? porque dice Carranza que las tesis del relato la particularidad que tienen es que su grado de aceptabilidad depende de que los argumentos sean congruentes con un sistema de valores socialmente aceptados entonces acá ella lo que hace es recurrir a un agobo social de la feminidad para legitimar su propia tarea su propio comportamiento o su participación directamente en la guerra ahora la asociación digamos entre la feminidad y el afecto es parte de esa voz social que afianza justamente las tareas de cuidado las tareas de cuidado con la ética del cuidado que contribuye en definitiva a invisibilizar a esta enfermera y a sus compañeras ¿por qué? porque deja a un lado de la labor curativa ellas eran enfermeras profesionales tenían conocimientos y estaban preparadas entonces en algún punto acá está esta tensión entre su propio conocimiento su propia vivencia y la vivencia atravesada o filtrada por la voz social o por lo que el público masivo de la televisión que está viendo la entrevista quiere oír o por su propia forma de explicar su vivencia ahora esta voz primero legitima las experiencias de ellas al mismo tiempo que entonces que las invisibiliza como enfermeras o que valida sus profesiones y me parece que esto justamente esta tensión entre mostrar e invisibilizar a la vez que es una tensión entre la propia voz y la voz de la feminidad se muestra en el uso al masculino nosotros ¿no? nosotros tenemos instinto maternal esto muestra en realidad ¿por qué digo que se muestra en el masculino? porque ahí se muestran los problemas que tiene el pertenecer a una institución tradicionalmente masculina y adecuar la voz a una voz socialmente aceptada y esto me parece importante porque en contraste con el texto de Alejandra miremoslo acá Alejandra recurre a las tareas de cuidado las tareas afectivas no como mujer no apelando exclusivamente a por qué es mujer sino porque esas son las únicas tareas posibles para alguien que está diciendo que no estaba preparada en el caso de Alejandra es la única tarea posible y esto es lo que marca la diferencia entre las aspirantes y las profesionales cuando Alicia Reynoso que es la enfermera retoma esta dimensión afectiva o emocional que había sido introducida por la aspirante naval lo que hace es borrar la diferencia entre ella entre los dos grupos de mujeres y cuando borra la diferencia borra la desigualdad es decir Alicia resignifica esta dimensión afectiva y lo que hace en términos de Carranza es redirecciona la interpretación del relato de Alejandra porque lo afectivo no está ya de la mano de una falencia de la institución o de las mujeres sino que está vinculada con una conducta natural universal evidente en este texto esto por qué lo hace porque bueno Alicia pertenecía a la institución militar entonces no la va no está criticando está justamente legitimando ese rol entonces básicamente lo que hace es apelar a esta voz de la feminidad para mostrar digamos como estrategia argumentativa para justamente legitimar la institución militar a la cual ella pertenece y Alejandra no pertenece entonces en algún punto lo que veo acá que estos usos de género gramatical en el discurso de Alejandra señalan la diferencia entre ambos grupos las diferentes vivencias entre ambos grupos y una cosa más y ya voy a la conclusión es que acá incluso si se fijan los masculinos están vinculados con verbos como acciones como estudiar incorporarse ¿no? estábamos estudiando incorporarse en la marina hacer lo que más hacíamos nosotros mientras que los femeninos se usan para verbos existenciales que indican la vulnerabilidad ¿no? como por ejemplo la falta de preparación a la minoría de edad no estábamos preparadas éramos muy chicas ¿no? entonces se vuelve a producir esta asociación entre la identidad de género de mujer sometida o víctima ¿no? a partir de género romántico femenino y por otro lado esta resignificación a partir de la voz social de la de la feminidad entonces bueno algunas conclusiones primero cuerpos hablados cuerpos hablantes estas categorías me sirven en principio lo que vimos es que o lo que yo veo es que las hablantes usan estas combinaciones que para mí son novedosas de los dos géneros gramaticales que provee el español y pienso que si fueran cuerpos hablados cuerpos hablados significa que reproducen ¿no? la norma al decir por ejemplo las cabos pero me parece que no aplica porque cuando están usando ese esas formas de reproducir la norma también las están cuestionando ¿no? como por ejemplo cuando Patricia Reynoso le asigna el masculino a alguien cuya conducta está reprobando ¿no? o por ejemplo cuando las enfermeras militares muestran esta ambivalencia entre decir todas nosotros entonces me parece que ahí si bien se reproduce la norma se lo hace en una actitud de cuestionamiento y en cuanto a los cuerpos hablantes lo mismo que me hace ruido es la relación de Bengochea entre la gentilidad y lo deliberado entonces ¿por qué? porque yo pienso esto que en algún punto si se resisten a la norma lo hacen a partir de este repertorio discursivo ¿no? el repertorio de recursos que emergen en la interacción y esto se ve justamente en esta emergencia de las voces sociales entonces cuerpos hablantes no significa o sea digo que sean agentes no significa que hagan deliberadamente estas opciones ¿no? entonces primero las opciones de género muestran cómo las autoidentificaciones de estas hablantes están atravesadas por ciertas tensiones entre las voces individuales y las voces sociales que ya mencioné estas autoidentificaciones se construyen en interacción y en este caso tienen que ver con diferenciarse o identificarse con el otro grupo de mujeres que está también en la entrevista y esto es diferente de otros discursos en los que las mujeres se diferencian o se comparan exclusivamente con los veteranos varones ¿no? acá esa identidad está identificación está dada por el grupo de mujeres con el que están interactuando ahí y me parece que como decía antes pensando esto en términos del proceso de construcción de memoria en estos procesos en estas elaboraciones en las memorias propias sobre la guerra los mecanismos de autoidentificación se orientan a legitimar las experiencias de estas mujeres y a legitimar sus reclamos y con esto a incidir o participar en la elaboración de la memoria colectiva sobre Malvinas ¿no? entonces me estoy preguntando esto ¿no? cómo vincular esto con estos usos de género gramatical con la configuración de memorias configuración discursiva de memorias y bueno eso es todo atenta a preguntas